¡Suscríbete! De hecho, la guardo mucho cariño Que era un juego que Regalaron con mucho sacrificio Y para mi fue de los mejores juegos de pelea De todos los tiempos para mi Super Nintendo Aunque hay muchas críticas Que no es el mejor por y todo Pero bueno Era lo que había Y para mi Es y sigue siendo un juegazo Prefiero mejor que la versión De Playstation Y la versión de arcade La verdad porque ¿Quién podría tener una arcade en su casa, muchachos? Vamos a jugar aquí Vamos a ver aquí Vamos a ver ¿Cómo está? Este gran cobra, ¿cómo está? Bienvenido New BrolyX, ¿cómo está? Bienvenido Feliz de la Raze Para ti también igual Este gran Gran cobra, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Buenos días, buenos días Espero que se les pase chido hoy Yo a retirar el trabajo Pero quedamos jugando un ratito No hay historias, ¿no? Y también hay que poner ese gran canal De New BrolyX, muchachos Todos los que se están viendo Y los que nos van a ver, muchachos Alto contenido, muchachos Game Meal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El mejor juego Estufete para mí Ok, era un juego De Playstation 1 Pero metido en 1 No se daño, muchachos Y cuando se escribió por allá Este, yo Bueno, el mejor cobra Porque ya sabemos que es cobra La versión Gold Tiene Kami El escenario secreto de la cascada Exactamente Que solamente salió en la colección De Street Fighter Collection Para... Bueno, salió en tres colecciones Salió en la colección Bueno, salió en el juego En... En Playstation Pero solamente se quedó en Japón Solo Y luego salió en la colección De Street Fighter Collection Son dos discos Que viene la Gold Street Fighter Alpha Entonces Gold Ah, no me dejó ganar Y este... Y también salió en la... En la Sega Saturn Y también salió En la recopilación De Street Fighter Anthology Para Playstation 2 La verdad son juegazos La verdad Porque ya saben que Los DLC de Casco Serán otro juego, ¿no? A veces nos ven en Street Fighter 2 Hasta por todos lados Acá el frío Ah, también aquí Está bien Muy fuerte el frío Y tuvimos este Tormenta Tropical Y nada, pues La buena es que ya se calmó Estuvo unos días Dos días lloviendo seguido La verdad Está bien, la verdad Ya tenemos la rosca de rey Vamos a esperar Que mamá despierte Y también para darle Regalo a Sorinito Vamos a esperar Que me levanto temprano yo Porque llevo a mi hermana A la High School Y ya pues no puedo dormir Porque tengo que ir A hacer una medicina Más rato A lo mejor se llega Gráficamente, ¿no? Sí, gráficamente, sí Tanto que el Sega Que el Sega Saturn Tiene Es una locura Pero tiene también Es mil veces mejor En el Street Fighter Alpha 3 En la Sega Saturn Que en la Dreamcast Es una locura, la verdad Pero la Dreamcast No le hicieron también El port Que tiene la Sega Saturn Pero la Sega Saturn Es una bestia Gráficamente ¿Cómo está Wax? Bienvenido ¿Cómo estamos? Sí, me he caído De la cama hoy Este, Gran Wax ¿Cómo está Wax? Bienvenido La bienvenida, muchachos Vamos a parar intenso Aquí estamos platicando Un poquito De los Día de Reyes De que va a ser Su mejor regalo Para mí fue Street Fighter Alpha 2 Me lo regalaron En mi tiempo Que era un cartucho Muy caro Allá en México Y tuvimos la dicha De tener este juegazo La verdad Y lo jugamos a morir Hoy mi hermano Jorge Bueno, recuerda La verdad Y bueno ¿Qué le regaló Los Reyes Magos? ¿O qué? ¿Qué regalaron? Este yo tengo Un japonés Qué bueno Wax Y sí Yo tengo americano Tuve la buena dicha De conseguirlo Barato O sea El Eibor Está todo Adelante Destruido Pero lo importante Es jugar ¿No? Extrañaban Esas bienvenidas Exactamente ¿No? Y tenemos Peores También tenemos Ahora que se nos Juntó en el equipo Jimenita Este Una youtuber Que anda arrasando Con todo Que también es modelo De Instagram Anoche la tuvimos aquí Hoy tuvimos a Feeder También tuvimos A la bella Eli Y vámonos sumando Y al pronto A Jimenita Dejen poner Ahí el El German Duplex Hola Soy Jimen Alexandra Y pronto Hablaremos De videojuegos Y también tenemos Su especial De 30 likes De ahí Ahí está muchachos Lo que opina Silver De una chica Que quiere andar Conmigo Pero tiene novio Y Está terca Y terca Pues Nomás Pues Eso depende De ti Este Que quieres con ella Si aquí hay una relación Seria Solamente es una Una relación Corporal Corpórea Si quieres Puedes hacerlo Más cuidado Con el Con el novio Porque no sabemos Si eres un loco O algo Depende Todo está en ti Si te llama la atención Y nada más Por 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 El gusto Pues Dale Pero si Piensas que se puede complicar Todo Mejor no Es que Para que Para que es tan guapo Cobra Quien te manda Porque luego Nomás que hay el peligro Que luego te puedes enamorar Y este Y hay el problema Que luego Si te lo hizo Si se lo hizo al novio También te lo puedo hacer a ti ¿Me entiendes? No sé Depende Muchachos Todo es de Logística Porque a veces se engancha uno Y se acaba ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo estamos? Feliz día reyes Panshet ¿Qué te trajo? Los santos reyes magos Vamos a jugar De este juego De mi infancia Que Me dejó marcado Que me lo regalaron Los reyes magos Y la verdad Está muy Muy chido Ay Me alcancé Maldición Ya me fue Gracias a todos Muchachos Es el Mañanero Dele a través A Jimenita A mí me Bueno Bien en camino Va a llegar la otra semana Muchachos Son cuatro Tortugas Ninja Entonces van a Bueno son dos Tortugas Ninja Y dos enemigos Un paquete especial De enemigos De superhéroes Pero va a llegar Hasta la otra semana No sé qué pasó Se atrasó Y va a llegar Hasta la otra semana Supuestamente va a llegar Ayer Lo llevo en el Amazon No es mucha confianza Y Y pues tenemos Que esperarlo Pero está muy bien Porque va a aumentar Mi colección vintage Ya voy a tener 70 Tortugas Ninja Este clásicas Lamentariamente No son todas Este Vintage Pero no me importa Mientras se parezcan Como las originales Para mí es Es este Como se dice Ya con eso es suficiente Nunca es suficiente Para mí Ah no es una canción Esa Pero sí muchachos Pero las deudas Siempre hay Ya no te preocupes Dos de cuello Dímelo a mí ¿Qué tal? Los paquetes De Amazon Están super lentos Exactamente Yo creo que sí Por eso Pero si llega Llega muy bien Porque este paquete Lo estuve buscando Y cuando salió Valía 50 dólares ¿No? La preventa Nomás que no En aquel tiempo No tenía Teníamos unos problemas Y no pude Hacer la preventa Y luego De 50 dólares Subió a 140 dólares Y ya dije Pues ya no lo voy a poder comprar Ya no voy a Yo este Como dijo mi amigo Para un coleccionista Solamente dos formas Comprar Una tener el dinero Que te pidan O ser paciente Y si lo tienes bien Y si no también ¿No? Y lo que pasó Es de que ¿Cómo se dice? Este Lo bueno que bajó El paquete Bajó 86 dólares Dije Wow Pero todavía No 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 sientes Como el meme Del arroz Que arraíes ¿No? Y ya después Este Llegó a 47 Dijo Bueno Pues ahora es mi turno ¿No? Y me animé Y tenía con que Y lo compré 47 dólares Está muy bien Ya con el envío Me salió a 56 ¿No? Pero bueno Está muy bien la verdad Buenos días Aquí Diego Bienvenido ¿Cómo está? Tenga con ese gran canal De YuDiego Muchachos Canal altamente recomendado ¿Cómo está YuDiego? Bienvenido Tengo que recordarles que Que YuDiego Este Sabe todo el hombre Muy buena onda La verdad Deja poner su canal Deja ponérselo Lo que es suficiente Para mí Ahí está Vamos a poner el canal YuDiOn Ya se suscriba Gran contenido Coleccionable Muchachos Sabe mucho también De tecnología ¿La dejo a la muñeza ¿La dejo a la muñeza? 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 Sí, pero usada Tengo que regresarla Yo digo De verdad Era una que regresaron O no sé Dijeron que le he hecho Un poquito agua caliente Y funciona otra vez La dejo a la muñeza De quien Tenemos Hard Ron Yo creo También vamos a tener Este directo De la Gran Kaiser Por cierto Muchachos Si Dios quiere Y todo va bien Que no pase Nada Vamos a tener Este Vamos a Vamos a tener Entrevista Con la Gran Kaiser Aquí en mi humilde canal El miércoles Si Dios quiere Que todo vaya bien ¿La conozcan? La Gran Kaiser Bueno, creo que no la conozcan Pero todos Que no tengan el gusto Ahí estás Vente para acá Acércate No, me salió el poder Esos dos medias vueltas Y nada más le di una ¿Y algún recuerdo? No sé si es que se acuerden Que les hayan traído O que les dio mucha ilusión A uno les encantó Muchachos Porque también tuvimos Malos tiempos ¿No? Cuando ya No te trajeron nada ¿No? Y ya pues va creciendo uno Y va comprendiendo uno ¿No? ¿No? Que ahorita que les traen Xbox Series Y Playstation 5 ¿No? Con Dragon Nos dan una galletita ¿No? Y una bolsita de dulces ¿No? Tenían unos dulces muy buenos Que eran este ¿Cómo se llama? Este Que eran como Como naranjitas Pues sean gajitos de naranjita Gajitos de De limón Y pues estaban chidos La verdad También el sorteo rico De galletas Este Marinela También estaba muy chido La verdad Tenían poquitas galletas De todas Y pues uno Disfrutaba Y uno salía a la calle Con todo Con todo el barrio A ver que le trajeron ¿No? Y jugaba uno un rato En la calle Estaba ya divertido La verdad Todo Y las mamás Ahí platicando En la banqueta Con las demás señoras Y las vecinas Menos tiempos La verdad Se nos puede unir aquí A la fechanga Muchachos Yo sé que todos Están trabajando La verdad Y el respeto La verdad Yo sé que Son muy 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 Pero Tiene gran contenido Muchachos Tiene muy buena edición Lo que sea Cada quien Quisiera aprender Y hacer Editar Como El gran Genio El dios Bienvenuti Ahí estamos Ahí estamos todos Ah Que buena onda Ah También Pachu Que bueno ¿A qué hora Se piensa el Pachu? A veces Fíjate que A veces No me 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 indica El Como se llama El YouTube La verdad No sé Por ejemplo Ayer jugó Ayer jugó Cazadilla Padilla No me Dijo Nada También También Este Cobra Umbrella Ni Umbrella X No No Ha trabajado ¿No? También Muchachos Todos aquí Son bienvenidos Dejar su link De su canal Muchachos Para que Para que Este Pues los demás Los sigan Muchachos Vean su gran contenido Muchachos Ya saben que Somos una comunidad Que vamos creciendo Gracias a Ustedes Muchachos Esto es lo que hace En la comunidad Muchachos Si no somos Nada Así me viene Chocas Con las Ochenta mil Cuentas ¿No? Y nos alivianamos Si trabajo Mucho De noche Si la verdad Que si Como está Gran Beto De Voice Bienvenido Feliz De 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 vamos a poner a Jimenita dice que la promueva y pronto hablaremos de videojuegos y aquí está el set like de Jimenita hoy lo regalamos los zapatos que mala onda fíjate que curiosa es la tradición de ustedes muchachos no sabía que les ponen agua y les ponen zacate o césped o este o grasa para que coman los animales que curioso eso la verdad en México no se hace eso en México más bien ponemos el zapato ahí y este y la rosca la rosca tiene tres monitos adentro y se va compartiendo va cortando y a los tres que le toque los muñequitos este como se llama le toca poner los tamales el día de virgen de la candelaria el 10 de febrero es muy extraño digo no extraño diferente las tradiciones y en ese digo el Kiro exactamente ya ganamos con el GOM Games ahí está the true power of the Mario Russia ahí está dicen que se basaron en GOM para crear este personaje y tuve todas mis peleas mi camarada y sale el barbershop el el país demanda el el país demanda el unbreakable power of the Russia exactamente no dice no dice no dice Rusia no se le pone ni agua bien cerca del abuelito conectado a los 220 voltios fíjate nomás que locura es quien que buena onda o quien matarlo como cuando aquí también le pones el bocito de leche y la gente de Santa Claus recuerden que México a Santa Claus no llega bueno por lo menos donde yo soy la única vez que te dan un juguete es el día del niño el 30 de enero y el 6 de enero que es el día de los reyes magos y también el gran canal de Beto The Boy ah muchas gracias Diego por ponerlo apenas se va a decir grandes reviews muchachos tanto como de series películas mangas animes videojuegos de todo muchachos Beto The Boy tiene de todo es como si fuera Beto The Boy este como se dice supermercado tiene de todo muchachos voy a almorzar aprovecho aprovecho este yo digo ahorita que tenga es que tengo la la rusca de reyes pues no todavía no la hemos destapado le hago un vasito de leche un café a ver que hacemos eso del ataque a los créditos vamos a ver que jugamos más noches vamos a jugar a otro jueguito por mientras ah que será bueno mmm que será que será espérame dejen ver aquí vamos a ver que tenemos por acá vamos a ver vamos a ver aquí está vamos a ver este es un hack muchachos de la de Super Nintendo nomás que tienen los dos jefes todos son italianos hay cuidado si los dos jefes son italianos vamos a jugar con Nio Gregus que como nos va es que es el modo más chido no el que no sabes quien va a ganar el otro es normal como todos los regulares que le vas bajando vida pero si no hay hacen cosas aquí vamos a dar a tu pegue bienvenido esto es que hace no entiendo como se transforma no este no sirve para nada ¿eh? ¿está el otro el otro el otro el otro el otro el otro bienvenido ¿cómo está? este no está chido la verdad no sé cómo se transforma ahí está no sé cómo lo hice pero ahí está vamos a sacar el personaje que no sirve no sé está fallando vamos a vamos a resetearlo es el gran canal de retrofriere que me siento gran canal que no te iba ¿eh? ¿sirve cuántos grados está allá acá estamos a 38 sería como unos 100 Dios mío 100 aquí estamos a 43 ahorita está bien está tranquilo allí llovió toda la noche y tomamos muchos dientos muy fuertes la verdad buen clima pero aquí estamos a 43 grados Fahrenheit no sé cuántos sean allá pero no 100 grados ¿sirve cuántos que llegamos más yo creo que son como unos 102 y ya andamos muriéndonos pero cuídense muchachos tomen mucha agüita o mucha cerveza no sé el gran unboxing que hizo retroplayer MX es un gran unboxing un gran paquete yo lo tengo la verdad también el paquete que sacó y la verdad está buenísimo por solo por solo una figura desquita todo la verdad comer rosca con chocolate exactamente ya tenemos la rosca el choco choco ahora estamos a 7 grados vamos a eso más o menos gracias a este gran el meteólogo del tiempo por ganar genio dios ay me están tan chidos los jefes la verdad exactamente es como cuando ves ese clima en el canal suena una mujer muy agraciada y luego cuando se pone todo serio ponen un señor gordito ahí es cierto como este clima wow ya valió eso está uno no es que está pasando creo que Pacho está jugando ahorita el como se llama ese juego de kojima el de sale ahí el snake como se llama ese juego no me acuerdo ando 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 viendo yo también un directo que unos directos que hizo Don Braulio y la verdad que bueno que buen juego no es que no me acuerdo como se llama el juego pero muy buena onda del canal de de Braulio de Miskamage o algo así un juego muy chido la verdad de aventuras medio que salió para el 360 para el Xbox y para Vision 2 ah y para PC también son como esos juegos que juegas en el mundo apocalíptico y y y y ya y y y y y y y y ¿Hm? ¡Hm! 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 ¡Gracias! ¿Para qué va? ¡Ganamos! No es que no es tan bueno, la verdad. Pero se agradece el hack que le pusieron a este ronde de Super Nintendo para poder seleccionarlo. Empezando a jugar el Mario RPG, pero el de Nintendo Switch, el del sticker algo creo que se llama. Más que no sé muchachos, no sé si les gustaría algo así de RPG de Mario. Tiene buena historia, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Nosotros! ¡Suscríbete al canal! 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 la canción, y viene también con fruta seca aquí también viene con membrillo y el otro no me acuerdo como se llama y pues básicamente eso, tienen ustedes muñequitos aquí y el muñequito lo saca, lo metes por abajo de la rosca y este y pues ahí va, después la gente llega a la parte y al que le toque con muñequitos, pues le toca poner los tamales el día de virgen de candelaria y el día es de y eso fue todo muchachos ese fue el enrosking el enrosking, el modelo aquí tiene una regalita porque ando estafando la besta antes de antes de tiempo y fue cuando acostumbro, por ejemplo aquí tengo un regalo de sobrino aquí tengo este regalito, es chiquito tiene apenas un año y pues le compré unos carritos, a él le gustan los carritos le compré su carrito de de policía y de eso de bombero para que se divierta muchachos él tiene un poquito de vocecita ahora esperemos que se mejore la música bueno, sigamos con el gameplay vamos a ver acá ahí está ahí le ponemos a un disco en el suelo para que nos ponga a cabo la música del juego vamos a la concha sí, la concha es muy rica la verdad sí, la concha es muy rica ¿Cómo estás? Bienvenido a Goku. ¿Cómo andamos? Aquí andamos enseñando la rosca en vivo. Aquí tenemos la pequeña rosca. Aquí tenemos los regalitos aquí, el Play 5 y todo. No lo sé sin chismes, no tengo un Play 6 o 5, no tengo, le voy a abrir un review, no sé qué, no sé qué, no sé qué, es que el, a los amiguitos de Jorjín para que se divierta, su patrulla y su carita de bomberos. Tiene un año, o sea, no le puedo regalar muchas cosas, muchachos. Vamos a ser más grande y le compramos sus consolitas o algo así. Le damos una consola, si ves el pan flauta o la carne en barras, no sé, son muy buenas, la verdad. Por ejemplo, el pan flauta me gusta, es extraño, pero me gusta comprarme una Coca-Cola y morderlo y echarme mi trago. Y la carne en barras también es muy buena, es de Jim, es muy nutritivo, tiene mucha proteína, la verdad. O sea, la verdad, es difícil, es una difícil decisión, ¿eh? Ahí te voy a recordar, es el gran canal de Gaming4V86, muchachos, donde hay YouTube, como en Instagram, muchachos, gran reviews, y juega todos esos juegos de deporte, soccer, impresionante, muchachos. Quiero que tengan un día rey especial, muchachos, ya jugamos el primer juego que me gustó mucho, de que tengo mucha, mucho, este, ¿cómo se llama? Mucho, este, ¿cómo se dice? Mucho, mucha nostalgia. Este, Street Fighter Alpha 2, lo pasamos con San Gears, estamos jugando un poquito de este hack, que es el World's Heroes 2, Super Nintendo, ¿cómo estáis? Mandarle bienvenido, Manuel. ¿Cómo estamos, Manuel? Bienvenido. Y este, y este, este es un hack, que, pues, voy a seleccionar los games para Super Nintendo. Que era imposible, o sea, no había ni truco ni nada para ello, ¿eh? Están mis hacks, mis hacks, mis respetos. Cada vez queda menos de, para los Super World, exactamente, ya, ya para el otro mes, es de Goku, dos años, si Dios quiere. No sé si llegaremos a la meta de 1500, pero todo, todo es bueno, muchachos. Ya casi llevamos 250, 1250 de suscriptores. No sé si llegamos a los, me gustaría que llegáramos a los 1500, para tener dos años en el, en el canal. Muchas gracias, este, Garman, por tener ese gran link, de GameForce86. Pero, ¿qué tratar de hacer? Voy a tratar de hacer más shorts. Este, por ejemplo, los, la, ya saben que siempre un video viral o algo así, no promete nada, muchachos. Por ejemplo, el GameCon Games tiene un video que tiene más de 50.000, este, vistas. Y es el, el de, ¿cómo, cómo jugar HD en tu PlayStation 2? Pero, imagínate que todos los que vienen a este video, se suscribieron. Fue una locura los canales, pero a veces la gente lo más pasa. Yo, por ejemplo, no, yo, por ejemplo, yo cuando, cuando, este, hay videos que me enseñan algo, yo me suscribo, la verdad, para estar pendiente de que no hay información, hay, pero mucha gente que no más ve el video y luego ya se olvida, ¿no? Vean, así es el YouTube, muchachos. Así es el tutu. Ay, no sé si viste la rosca de este, Manuel. La rosca, ya veis, aquí está. Ya otra vez aquí, que tiene unos monitos. Sabe como una concha, muchachos, la verdad. Y, pues, está bueno que tiene unos monitos aquí. Y ahorita más abajito la vamos a dar, ¿verdad, muchachos? Con un poquito de café o un chocolatito. Oh, poquita leche. Este look está, con este look está de, pues, fíjate, ¿qué es lo que queremos hacer? Es un juego de bromas, ¿eh? Voy a, voy a dejar que se me lavar un poquito más. Voy a la playa, ahí con mi, con mi, este, ¿cómo se llama ese? Para rezar las hojas. Y voy a ponerme ahí como, como el Aquaman. Ah, caray, 30 likes. No, ni me ha dado cuenta, muchachos. O sea, ¿por qué no me dicen? Ahí está. Yo soy muy bueno que juega con dos botones. Porque el arcade también era así. O sea, mientras más le hagas apretado el botón, este, da el botón fuerte o golpe débil. ¿Qué les trajo los santos reyes? O sea, ¿se acuerdan de un buen regalo que les dieron? Para mí fue lo máximo cuando me regalaron este, el FIFA Alpha 2, que fue lo mejor que he tenido en mi vida. Ahora mí es el mejor juego de lucha libre, digo, perdón, de lucha con Nintendo. Yo sé que mucha gente dirá que hay otros, pero para mí, por la nostalgia y por la jugabilidad, para mí es así. ¿Qué es lo que era el poder imposible? ¿Cómo puedes jugar un juego de PlayStation 1 en ese tiempo? En aquel tiempo no conocíamos todavía en el Sega Sato. No sabía ni qué era. Hace 10 años conocí el Sega Sato. Es grande esa rosca, esas son las que nos hacemos son más pequeñas. ¿En serio? ¿Son redondas? Amigos, así son. Todas son como largadas. ¿Has probado el transmitir en la morada? Y acá, no, no sé cómo se haga eso acá en el nivel de Dios. Eso sí, no sé cómo se haga. No sé si me puedes dar un tip o un video, un tutorial que me diga si está bueno para que lo siga. ¿Y vos sos más fuerte que este? Andas a buscar a romper el aquaman. No sé, el Gixxon, vamos a... O sea, como he dicho, también vi un video muy bueno, muchachos, que la verdad, este... Este, cuando dice, no, oigan, mamás, Mary Jane, es... Es que yo siempre me levanto el ánimo. ¿Cómo está, Cazoromo? Bienvenido. También recuerda ese gran canal de Cazoromo, muchachos. Este... Gran canal de Xbox, muchachos. Te da todos los tips. Ya sacaste ese muñequito. Y no, todavía no lo metemos todavía. Digo, en la rosca todavía. Ya tenemos este... Tenemos la rosca bimbo. No, no nos va patrocinando, eh. Y están los muñequitos todavía. Action figure, muchachos, aquí lo tenemos. Dragon Ball Z. Ese fue el mejor regalo de Raid. Ah, caray, ¿cuál es ese? Ese es el de Sega, ¿no? ¿Cuál es ese? ¿Siri de cuándo vas a hacer el video de Mortal Kombat de Yosho? Ah, todavía no, este... No he podido hacer, voy a hacer el diseño, este... Game Forever. Lo has visto que no he hecho videos todavía. Necesito, este... Más información. Y necesito también poner todas las... Todas las... Todas las revistas Top Kit. Que me pasó el gran Luizo. Coleccionando con Luizo, gran canal. Me pasó todas las revistas de Kit... De Top Kit, Argentina. Y la verdad es que es muy grande. Necesito ver cómo puedo almacenar todo eso. Son más de 10 gigas. Y se pasa, pues, de mi... De mi humilde servidor de 10 gigas que me regala el... ¿Cómo se llama? El... El... Mediapire. ¿Muñequito viene a parte? Sí, exactamente viene a parte y ya nomás lo metes. Porque, mirá, se arredecería si lo cocinaran ahí junto. Dicen... A las 10 horas, minutos, más tarde. O sirve con... Ok, ¿qué dice? A las 10... A las 15 horas, 10 minutos. Es más tarde. 15, 30. No entendí. Es muy interesante la tradición de la rosca. No sé si... No sé si parece... Sí, por ejemplo, me estaba diciendo el gran Manuel de cómo es allá. Por ejemplo... Estas son diferentes. Son dulces. Y este... Y le ponen un vasito de agua y le ponen zacate. O césped para que vengan los... ¿Cómo se llama? Los este... Para que tomen agua a los animales de los reyes magos. Muy interesante. La verdad, en México no. Y en México nomás tenemos tradición de los tamales, ¿no? De que se encuentra el niño Dios. Y después de que... Le ponen los tamalitos y de la candelaña. Muy interesante, la verdad, ¿eh? Como son semejantes las tradiciones. Cada país tiene su variante. Entonces, en Chile, como sea, Coso Rambo, ¿qué hacen allá? Los camellos, exactamente los camellos. Es un camello, ¿no? Es un camello, un caballo y un elefante, ¿no? A lo que tengo entendido, ¿no? A ver, está mal. Si estoy mal, corréjame. Dice, es que dicen que el horario que va a ser el... Ah, va a ser el directo. Ah, qué buena onda. A las 15 horas y 10. ¿A qué? Vamos a dar... Ah, perfecto. Perdón, este, no entendí. Para que vayan a checarlo, muchachos. A las... Nada más que siempre se me confunde mucho eso de los horarios. Yo estoy más o menos como 3 de la tarde o así. Entonces, de la tarde, entonces van a hacer el... ¿Y qué vamos a jugar, Game Forever? Vamos a jugar P.E.G., Revolution Soccer, o FIFA, o un clásico. Entonces, eso es el gran Game Forever. Yo, la verdad, no sé mi respeto. No sé cómo corre mi molado sin su teléfono. Yo, la verdad, nunca lo he intentado, pero eso es complicado, muchachos. Vamos a darle aquí. Este... Este por de un juego de New Geo. Ay, ya me acabó. Y se marchó. Felicidad. Y luego, ayer me sorprendí que pude pasar... Ustedes, muchachos, todo el juego de Aladín. ¿Eh? Lo pasamos todo, ¿eh? Y sin aguardar nada, ¿eh? Como se debe jugar. Una locura, la verdad, ayer. ¿Tienen que el Capitán América le gané a Cyber Akuma sin que me tocara? No sé cómo pasó eso, pero sí. Muy recomendable el multisting. Está al pendiente de Shadow. Esta plataforma es complicado. Y la gente se aburre fácil. Por favor, dale. Aquí hay multisting. Lo puedes hacer en el OBS. Te admitir nada más las botanas. Se llama multisting. Ahorita voy a checar eso. Vamos a calar. Yo sé, es difícil. No tengo razón. Hay que hacer un cal y saber qué pasa. No sé cómo se ve el chat, pero vamos a ver. Es un programa, debe ser, imagino. O no sé. Vamos a ver. Desde el comentario de Arcai, mi amor de Dios. Ah, sí, sí. El de multisting. Sí, sí, sí. Muy bien. Muchas gracias a este, Manuel. Sí, ustedes vamos a hacerlo. Tengo mi canal. En que la otra vez mire que se boran los 15 días. Muy diferente. Finalmente hice un direct. No, no estás bien, no, 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 no quites eso, Manuel. No, quites eso, dejen los mensajes, Manuel. Luego se me pasa y luego digo una cosa y no me fijé. Porque eso me he distraído. Ay, caramba, eso me va a acabar. ¿Arabaste el video para recibir el concurso de Omega? Ahorita, lo, lo, bueno, lo hicimos en vivo. Lo que voy a hacer ahorita lo estoy bajando del YouTube. Y este, y lo voy a, le voy a quitar todo, todo el gameplay que no fue de ese juego. Lo voy a subir como para concurso de Omega. En que todos hay la plática de todos nosotros. Porque tuvimos mucha plática, gracias a ustedes. Tuvimos ayer, estuvimos platicando tres en vivo. Estuvimos platicando con Jimenita, con Fidder y yo, muchachos. Y es chido, la verdad, para que se vea que es en vivo, muchachos. Ahí vamos a tener, para poner este, que estamos en vivo, muchachos. Pero sí, este, bueno, sí, ahorita estoy bajando, ya va a la mitad. Ahorita para, borro el mensaje porque justo ya lo había leído. No, no está muy bien, yo sé, yo sé. Estuvo viendo ayer la charla. La verdad que sí. Me da gusto que se meta la gente y platiquemos, muchachos. Exactamente, cosa que ni creí como lo pasé, pero lo pasamos. Tuvimos suerte ese día, la verdad. Y esto, hasta me da ganas de comprar el juego físico de Aladdin. No sé si comprarlo porque tengo un Everdrive. Es como gastar dinero en lo tonto porque ya puedo jugarlo en mi Everdrive, ¿no? Que es un cartucho que le meto al juego y lo juego en mi consola original. Por ejemplo, Super Nintendo no tengo. Tengo una consola que puedes poner tres cartuchos. Este, ¿cómo se llama? Este, ah... Puedes poner Super Nintendo, Sega Genesis y Nintendo. Y para Famicom, pues tengo un adaptador, ¿no? Pero... ¡Feliz día! ¿Cómo estás? Feliz día, reyes. ¿Cómo estás? CDR, bienvenido. Buenos días. ¿Qué le trajo en los reyes, muchachos? Vamos a darle aquí, muchachos. Vamos a darle. Es mi regalo de reyes. Mi auto regalo de reyes. Pues no llegó, este... Parece que vienen... Tienen a rodillas los reyes magos, ¿no? Pero para estas semanas, si Dios quiere, va a llegar el día 11. Acá no nos vamos a morir. Ni vamos a pagar nada, muchachos. Solamente lo que disfrutemos en este mundo, muchachos. Y eso es lo bonito, la verdad, muchachos. Seguramente está agarrando la... La flojitis. A ver, vamos a ver qué más tenemos por acá. Qué pasa, qué pasa, qué pasa de interés. ¿Cómo? Anoche solo pude ver el principio del video. Qué pasó, interesante. Pues nada, Doku. Fue una... Una orgía. Digo, de videojuegos. Este... Un ponedero. Este... Anda lento los reyes. Sí, anda muy lento los reyes, más exactamente. No, pues todo bien. Llegó Fide. Llegamos Jimenita. Pasamos, este... Jugamos... Ah, es el mismo juego de este. Es que hay uno que tengo hackeado, pero no me acuerdo cuál era. Sería el 2, tal vez. Tengo uno que ya está desbloqueado, este río... Sakasaki, el de Kinojera. Y, este, jugamos... Jugamos Sega Saturn. ¿Qué más? Jugamos Dreamcast. Jugamos Aladdin, del principio a fin, y lo pasamos. Y si no sale 6-6, nada. Para el reto de... A ver si nos ganamos los 50 dólares con Omega-6. Ah, dónde está la solución que quiero. No, no, no. No, no. Hay que hacer los parches. No funcionan en los juegos. No sé por qué. Eso que todos los parches, bien. Eso fue interesante, la verdad. Cantamos también, hubo karaoke en vivo. Cantamos, cantó Fider. Canté yo. Cantó Jimenita. Este ron no sirve. No, lo voy a borrar. No sirve para que, para que, para que ganes. Y, muchas gracias, Coso Rombo. Tampoco sirve este. Pero a veces, hay rons que a veces, no sé si no funcionarán en el emulador, o será el ron que lo puse mal. Pero, supuestamente, pongo el ron que dicen ellos y lo parcheo. Un día voy a hacer un tutorial para que vean cómo se parche a los juegos. Hay una página muy chida, no sé si no la puedo enseñar aquí por YouTube. No, no sé si no la puedo enseñar aquí por YouTube. ¿Qué es esto, qué? La televisión del 29 aniversario de Mega Man, como haga sido, algo pasó, algo terrible pasó. ¿Para qué esos parches de los juegos? Ah, para ponerles el hack, este, Manuel. Por ejemplo, este es el juego de Super Mario World, y le pongo el parche de este de Mega Man, y se pega así. O sea, son parches hechos para los juegos. Tienes que poner la misma versión que te piden ellos, para que emocione, porque ellos no te pueden dar el ron modificado. No, pero tienen que cambiar. ¿A poco más? Vamos a... ¿No? ¿Se atrabó? Ah, Mario va a la fiesta de Mega Man Interesante Eh, pues es más bien un Mario No veo que sea un Mario Mega Man Uy, qué interesante Tengo tantas cosas que tengo que no sé ni qué tengo Las modifico A veces se me olvida que las tengo ahí Tengo unas carpetas que no acabo nunca Hago una carpeta y luego sale otra Y así, sinceramente Pero aquí no veo nada Interesante Creo que es un Mario World Con el mundo alterado Vamos a ver ahí No sé qué tiene que ver Mega Man No veo el Mega Man Gente que los KBs eran los Mega Manes No sé, digo los ¿Cómo se llaman? Los Madrix Vamos a ver aquí Ah, vamos a ver Vamos a ver el Reino, el Reino del Saber Vamos a ver el Reino Ay, caramba ¿Quién se va a jugar el Mario 3? Siempre de... Vamos al... Es que siempre juego el mejor Ah, y... ¿El Mario 3? Sí, un día lo jugamos si quieren ¿El del principio a final? ¿Cuál quieren? ¿El de Super Nintendo? ¿O el de Nintendo? ¿O sea, el de la colección Al-Star? ¿O quién? ¿El original de... Ah, caray, ya estoy viendo ahí Me duele muy largo Exacto, me dice Grande, grande La música no sé No es de Mega Man Ah, no escucho la música Perdón No tengo tipo, no sé Escucho la música Gracias por decirme Espérame Oh, sí Ah, con razón Entonces sí es Mega Man Me pegó antes de que le caiga la bolita Está bien Deja apuntarlo aquí En mi máquina invisible Goku Ya lo apuntamos Vamos a jugar el Mario World Para la otra semana Si es que El lunes lo vamos a jugar Interesante la verdad Ay No sé, Rick Fue igual exactamente No, está bien los niveles exactamente Pero No tiene que ver nada Con Mega Man esto No, la música le cambiaron Pero Para mí no es un hack De Mega Man esto Vamos a ver Tenemos este A ver este que es Inboxing De esa máquina invisible Exactamente Vamos a ver Pero Acuérdense que El Inboxing De la máquina invisible Solamente Si alguien me dice Ay, no se ve nada Acuérdense que Nomás la gente inteligente Puede verlo Me cuesta está peleada La audiencia Es bastante No, es que Me gusta de todo Del escena donde No se ve Onde va Onde va a cero Corriendo por Mega Man ¿No? Mega Man ya está enfrente ¿No? Ya está peleando Qué buen juego El gran Este El gran Mega Man X Yo lo tengo Bueno No lo tengo El Mega Man Tengo a Rotman X Tengo a Rotman X 1, 2 y 3 Y el 7 en japonés Porque es más barato Me costaron Ni 40 dólares Me costaron Los 4 juegos Y porque El 3 El 2 y el 3 X Y el de 7 Te cuesta un brazo Muchito Acá también Con mucho Pero Tomando mates Con pan casero Que hice Ah, qué buena onda Con pan casero Qué chula La verdad La ponce llena Y Exactamente Qué pasó Con la escena De cero Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Este hack No sé qué pasará Qué va a pasar Ahora lo descubriremos Juntos Tengo tantos hacks Que no sé Ni qué tengo Esa es una carpeta Creo Gigantesca Con la escena Ahí está Lo Michaë No sé Lo tengo Tengo Loagué Lo 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 Buenas tardes y bienvenidos a Focalips, ¿cómo estás? Soy Lidia de Reyes, ¿sabes por qué le traje a los Reyes? No se agradece a tu player. A ver, se le agarra Apocalipsis de 94 Rat Toys, tienes buen canal, y te quiero hacer juguetes. es mal apocalipsis por eso lo que pasa cuando no juegan el super mario world una vez al año por lo menos los reyes magos no crean que no saben ellos saben que están jugando el mejor juego del mundo o sea qué pasa aquí porque aquí supuestamente ya está ya me ha mandado rotado me gusta comer conchas que encuesta de las de las del buen exactamente le gusta comer la concha o no es que no le gusta porque es dulce como está el escritor gustavo ya no bien pero aquí está la concha por eso es la misma masa de la concha y de sus muñequitos todos el pasto con mi hija pero sólo que más que mala onda los bienvenidos que nos está mirando y vieron que me llamó y está toda la armadura completa bueno pues yo creo que ya vamos a este vamos a jugar el directo muchachos vamos a ponerse unas cosas voy a poner unas medicinas nos vemos muchachos muchas gracias a todos muchachos tengan un buen día de reyes muchachos vamos así dejo a dar aquí vamos a quitar eso un momento un momento saludos a forgo a a gornay bienvenido como estamos un abrazo un abrazo a todos muchachos que tengan un feliz día muchachos a todos que tengan un excelente día vamos a ver qué más tenemos por acá me dejó solo la música perdón perdón yo necesito bajarle el volumen espérame a veces no me acuerdo yo que que tengo este ahí está ya le bajamos a esa belleza la conozco cual hay hay esta apu ese apu no sabíamos vamos descubriendo a los efectos del apu los inventos son los de apu no 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 ¡Suscríbete! Recuerdo cuando lo tenía por acá, que buenos tiempos aquellos, donde éramos todos vikingos. Hasta pronto, familia. Muchas gracias a todos, muchachos. Que tengan un excelente día. Feliz fin de semana, muchachos. Cuídense mucho. Póntense mal, pero protéjense bien. Un arrozquete otra vez. Un arrozca. Es que es como de pan de concha, no sé cómo decirlo. Si han comido una concha, tal vez habrán, bueno, pan dulce mexicano. Y viene aquí con sus tres monitos para que puedan ponerlos abajo de la concha. Le hacen un hoyito abajo de la concha y le ponen ahí los monitos. Y el que va cortando y el que le toque el monito, le toca poner los tamales el día de la Virgen de la Candelaria, que es el 10 de mayo. Digo perdón, el 10 de febrero. Y así es todo, muchachos. Muchas gracias a todos, muchachos. Se agradece mucho su preferencia. Que tengan un excelente día, muchachos. Ahí también es el que trajeron a mi sobrino. Todavía no se levanta, pero ahorita dale sus carretos, muchachos. Es humilde, pero con sentimiento. Y además tiene un año, no puede jugar con muchas cosas. Además es de tres años el juguete. Lo bueno que él no sabe leer, porque si no, imagínate, me decían, oye, tío, esas cosas... Todavía no es para mí. Lo bueno que él no sabe leer, es lo bueno. Muchachos, muchachos, cuídense todos. Es un excelente día, muchachos. Ustedes esperamos acompañado. Y hasta el próximo evento, muchachos, cuídense. Y hasta la bye-bye, muchachos. Y dejar aquí el consejo millonario número uno de este mes, muchachos. Cada mes vamos a tener un consejo millonario. Alta rosca, acá tendrías que hipotejar la casa. Me costó este 15 dólares. Pero en una panadería mexicana te cuesta como 30 dólares. O sea, es más barato. Y es marca Bimbo. Pero aquí también tiene frutas secas. Tiene el pan, así. Y ya está, muchachos. Muchas gracias a todos, muchachos. Cuídense, muchachos. Échenle ganas, eh. Tengan buen día. Y nos vamos con el consejo millonario del día de hoy. Y ahora, ¿qué hacemos? Ya es muy tarde para descargar. Pues ni modo, no va a haber más remedio. Obligados a ir con las cariñosas. Ay, Gerardín. Qué vergüenza. Pero vamos. Esape, muchachos. Feliz día. Feliz día. Bye. Gracias por ver el video.